Y ahora vuelve a salir Pisa la niña, si da igual Si es que... Me pone así... Que no pase nada Sí, más para allá O ya me pongo yo así No, si es que... Si es que ya... Me han roto el trípode ya por dos Con cintas... Si es que ya da igual Hoy me han cogido la negra a mí, chiquet Y... Y es lo que ya Para Santa Teca traigo una escopeta No os preocupéis Hoy me hagan a Isnert Agua Si es que ya distraigo la negra Con la de Alegres Quéから pocas... Niña, porque los Pasos tienenưởngcurs yola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!